Letanías del Santo Mandato Yo vengo para darte la letanía del Santo Mandato, que ustedes tienen como católicos, pero muchos no conocen. Es por esto que ustedes imitan las prácticas protestantes, que insultan los santos nombres y los seres celestiales. Hombre mortal, tú tienes la santa misa, la más grande oración en la tierra. Tú tienes el rosario, la coronilla de la preciosa sangre, y todas las coronillas y oraciones y devociones de la iglesia. Estas son las grandes oraciones que tienen poder sobre las huestes de demonios. Con estas oraciones, tu autoridad como Hijo de Dios, y esta letanía del Santo Mandato, un Hijo mortificado de Dios, lo expulsará cualquier tipo de demonio, de cualquier nivel. San Miguel Arcángel, junio 14 de 2002. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, oh Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Inmaculado Corazón de María y de San Miguel Arcángel, ponemos todas nuestras necesidades y decimos, Yo les ordeno a quien quiera que sean espíritus inmundos, malvados, espíritus del infierno, a darle lugar al Espíritu Santo de Dios, a quien le pertenecen este y estos templos. Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, en el nombre y por el poder del Dios verdadero, el Santo Dios y el único Dios viviente. Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, yo les ordeno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, salir de estos templos y regresar al abismo. Líbranos, Señor, por el poder de tu santo nombre, en el nombre de la preciosa sangre del Cordero de Dios, sin mancha, yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, en el nombre del Espíritu Santo, yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, en el nombre de Santa María, que aplastó tu cabeza, y yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, su Inmaculada Concepción les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, su Virgenidad y Pureza les ordenan, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, su Santa Obediencia, Paciencia y Humildad les ordenan, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, su corazón traspasado por espadas de dolores, les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, su gloriosa asunción les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, váyanse, espíritus infernales, en el nombre de María, reina del cielo y de la tierra, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, En el nombre de la Santa Iglesia, católica y apostólica, yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, La fe de Pedro y Pablo, y de todos los apóstoles les ordenan, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, La sangre de los mártires les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, la pureza de las vírgenes y de todos los santos les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, Váyanse ustedes, malvadas legiones, en el nombre de la santa fe católica, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, En el nombre y por el poder de Jesucristo eucarístico, presente en todos los tabernáculos de todo el mundo, yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, El sagrado cáliz, que contiene la preciosa sangre de Jesucristo les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, La sagrada señal de la cruz les ordena, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, Huye tú, desobediente, por los méritos de las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, En el nombre de Dios Todopoderoso y por la obediencia de sus santos ángeles, yo les ordeno, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, Que los coros celestiales de los serafines y de los querubines les ordenan, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, Los coros celestiales de los tronos y de las dominaciones les ordenan, Líbranos, oh Señor, por el poder de tu santo nombre, los coros celestiales de las potestades y de las virtudes les ordenan libéranos oh señor por el poder de tu santo nombre el coro celestial de los principados les ordenan libéranos oh señor por el poder de tu santo nombre el coro celestial de los ángeles les ordena libéranos oh señor por el poder de tu santo nombre el coro celestial de los arcángeles les ordena libéranos oh señor por el poder de tu santo nombre o dios del cielo y de la tierra dios de los ángeles y de los arcángeles quien como tú yo te imploro que reprendas a estos malvados espíritus por el poder de tu santo nombre libéranos o señor por el poder de tu santo nombre jesús hijo de la siempre virgen yo adoro la sangre de tu circuncisión y te suplico que nos liberes por tu preciosa sangre libéranos por tu preciosa sangre jesús hijo único de dios por tu sudor de sangre libéranos de jesús cordero del sacrificio por tu flagelación libéranos por tu preciosa sangre jesús corona de espinas libéranos por tu preciosa sangre jesús que cargaste tu cruz por nuestra salvación libéranos por tu preciosa sangre jesús crucificado libéranos por tu preciosa sangre jesús traspasado en tu costado del que zambió sangre y agua libéranos por tu preciosa sangre jesús te suplico sálvanos oremos o dios libera a tus hijos que están poseídos por los poderes de la oscuridad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre del padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre del hijo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Oración final. Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Amén.